Y mientras el gobierno venezolano reitera esas denuncias de campañas que están incitando a la población, a las compras nerviosas, a esto se suma la decisión sorpresiva de una cadena estadounidense de comida rápida de dejar de vender uno de sus productos. El informe lo tiene nuestra compañera Madeleine García. Buenas. Buenas, bienvenido. Este, ¿tienes papas grandes? No, solamente tengo orecitas más. Papas no tenemos ninguna supuestal de McDonald's. No hay papitas fritas en McDonald's. ¿Deseas algo más? No. En su lugar ahora venden yucas y arepitas, productos típicos de Venezuela. La noticia comenzó a correr como pólvora en los medios de comunicación y redes sociales. Algunos opositores al gobierno lo vincularon a la situación de abastecimiento en el país. Para también sabotear, porque uno no sabe quién es quien aquí ahorita en Venezuela. Ahorita realmente todos se lo achacan a la política. Bueno, hasta el momento yo no le he visto escasez a ellos, que han variado el menú a otra cosa. El comunicado de McDonald's, Venezuela, no habla de escasez, sino de una situación puntual en la distribución. Pero ABC de España, tituló la escasez, ya llega a McDonald's y deja a sus clientes sin papitas. La situación radica en un problema contractual en el puerto de Los Ángeles, en los Estados Unidos, donde empresas como McDonald's tienen dificultad para sacar sus productos. Sin embargo, en otros países como Colombia, vecino de Venezuela, se llega al despacho de papas. Pareciera que eso, como dice el Lugar Común, que es una campaña orquestada, que forma parte de todo esto que está pasando en este momento en Venezuela, donde tú ves que un día falta el azúcar, el otro día el papel tú lees, una vez tú lo encuentras, pero ahora pareciera que lo de McDonald's se suma a eso. Los medios de comunicación de Venezuela muestran la escasez. El gobierno denuncia una campaña que acentúa la situación de abastecimiento en algunos productos puntuales de primera necesidad. Lógicamente, la gente está respondiendo a una campaña de neurosis. Tú vas a la escuela y le preguntas a la gente, bueno, ¿qué haces aquí? No, lo que pasa es que dijeron que va a haber escasez. Dijeron que los anacteles están vacíos y vinimos a ver qué compramos, porque no va a haber nada. Dijeron, bueno, hay que enviar un mensaje de calma. Aquí estaban los dueños de todos los supermercados del país. ¿Diciendo qué? Bueno, que los primeros 15 días de enero, poco a poco se va normalizando el abastecimiento en sus supermercados, como todos los años. Las colas no paran en la gran mayoría de los supermercados, abastos y farmacias. Las fuerzas públicas resguardan los establecimientos. La escasez es cuando no se consigue algo, pero que llega, o sea, claro, no hay todos los días. Tú no puedes llegar a un establecimiento todos los días y conseguir, por ejemplo, harina precocida de maíz. Pero bueno, hoy no hay, mañana hay. Yo estoy viniendo de harina de maíz porque la recibí hoy. Hoy se me termina y voy a estar dos, tres días a que me llegue el nuevo suministro. Eso no significa que hay escasez. Solo que en el caso ahorita, lo que se recibió en tiempos normales, yo la desplazaría en siete días. Hoy la voy a desplazar en un día nada más. La población hace sus lecturas de la situación. Posiblemente la mafia, sí. Este país realmente no se consigue nada, nada. Una, este, no sé, por la misma política. Es una guerra, este, económica contra la, contra el pueblo, pues. ¿Para qué? Para, para fastidiar a la persona, bueno, para molestar, pues. El Estado Mayor Económico del Ejecutivo ha realizado varias reuniones con diferentes sectores productivos, públicos y privados, para organizar el ciclo de distribución de los productos. El gobierno estima que en los primeros seis meses de este año se normalice el abastecimiento de todos los productos en los supermercados. Madalyn García, Telesur, Caracas, Venezuela.